Hola Bellamites, es Miss López otra vez y hoy voy a leer Puebla, celebrando el 5 de mayo. Hola Bellamites, es Mrs. Moore aquí y voy a leer la misma historia, Puebla, celebrando el 5 de mayo. ¡Despiértate, Frida! ¡Al fin es el 5 de mayo! gritó Emiliano. ¡Despiértate, Frida! ¡Al fin es el 5 de mayo! gritó Emiliano. Frida y Emiliano nacieron en los Estados Unidos, pero sus abuelos nacieron en el estado de Puebla, en México, y esa es la razón por la cual el 5 de mayo es un día muy importante para toda la familia. Frida y Emiliano nacieron en los Estados Unidos, pero sus abuelos nacieron en el estado de Puebla, en México, que es la razón por la cual el 5 de mayo es un día muy importante para toda la familia. ¡Mamá! ¿A dónde está mi traje del general Ignacio Zaragoza? preguntó Emiliano. ¡Mamá! ¿Dónde está mi traje del general Ignacio Zaragoza? preguntó Emiliano. ¡Está en el armario! respondió mamá. ¡Está en el clóset! mamá respondió. ¡Apresúrate! ¡No quiero que lleguen tarde a la escuela! ¡Puérate! ¡No quiero que lleguen tarde a la escuela! ¡Yo estoy listo! gritó Frida. ¡Estoy listo! gritó Frida. ¡Vámonos! ¡Ya quiero llegar a la escuela para invitar a mis amigas Violeta y María a nuestra celebración del 5 de mayo! Al llegar a la escuela, todos los estudiantes se quedaron viendo a Emiliano con curiosidad. Upon arriving at the school, all the students looked at Emiliano with curiosity. ¡Emiliano! ¿Por qué estás vestido así? le preguntó Gabriel. Emiliano, ¿por qué estás vestido así? Gabriela preguntó. ¡Porque soy el general Ignacio Zaragoza! respondió Emiliano levantando su espada de madera. ¡Because I'm general Ignacio Zaragoza! respondió Emiliano, raising his wooden sword. ¡Recuerda que hoy es 5 de mayo! ¡Tienes razón! Hoy se celebra el Día de la Independencia de México, anunció María. ¡You're right! Today is Mexican Independence Day, announced Mary. ¡No! El Día de la Independencia de México se festeja el 16 de septiembre, aclaró Frida. ¡No! Mexican Independence Day is celebrated on the 16th of September, clarified Frida. El 5 de mayo celebramos la victoria ante el ejército francés, quienes trataron de invadir México en 1862. On the 5th of May, we celebrate the victory against the French army who tried to invade Mexico in 1862. ¿Y en dónde sucedió esta batalla? preguntó Violeta. Where was this battle, asked Violet. Frida y Emiliano gritaron al mismo tiempo, ¡en Puebla! Frida and Emiliano simultaneously responded, ¡en Puebla! Nos encantaría si todos ustedes vinieran a nuestra casa esta tarde para que celebren con nosotros y conozcan más acerca de esta linda ciudad, agregó Frida. We would love it if you came to our home this afternoon to celebrate with us and learn more about this beautiful city, added Frida. ¡Sí, vamos! respondieron todos. Yes, let's go, they all replied. ¡Bienvenidos! dijo Emiliano. Welcome, said Emiliano. ¡Qué bueno que vinieron! Les quiero enseñar el álbum de fotos de nuestro viaje a Puebla. I'm glad you came. I want to show you the photo album of our last trip to Puebla. Vean qué gloriosa es la ciudad y cómo se ha transformado. See how glorious the city is and how it's been renovated. Está increíble esta rueda. ¿Ustedes subieron a ella? preguntó María. This ferris wheel is incredible. Did you ride it? asked Mary. Sí, se llama la Estrella de Puebla y es la rueda de observación transportable más grande del mundo, respondió Frida. Yes, it's called the Star of Puebla and it's the largest transportable observation wheel in the world, Frida replied. Arriba puedes ver todo Puebla. At the top you can see all of Puebla. Emiliano le dio la vuelta a la hoja y les dijo, Aquí estamos en los fuertes de Loreto y Guadalupe, los cuales fueron usados por los poblanos para defenderse durante la batalla del 5 de mayo. Emiliano turned the page and said, Here we are at the forts of Loreto and Guadalupe, which were used by the poblanos to defend themselves during the battle of the 5th of May. En ese momento llegaron los abuelos de Frida y Emiliano. At that moment, Frida and Emiliano's grandparents arrived. Abuelito José, cuéntanos la historia de la batalla de Puebla, pidió Frida. Abuelito José, tell us the story of the Battle of Puebla, requested Frida. Claro, con mucho gusto, respondió Abuelito José. Of course, with pleasure, responded Grandpa José. Durante esa época, el gobierno de México estaba muy pobre y no podía pagar todo el dinero que le debía España, Francia e Inglaterra. During that time, the government of Mexico was very poor and could not pay all the money it owed to Spain, France and England. A Francia no le gustó eso y les declaró la guerra. France did not like that and declared war on them. No es que no me guste ver sus fotos, murmuró Leonardo, pero mi estómago ya me gruñe de hambre. It's not that I don't enjoy seeing your photos, mumbled Leonard, but my stomach is growling with hunger. Just en ese mismo momento, entró la mamá de Emiliano y Frida. Just at that moment, Emiliano and Frida's mom entered. Everyone come to the dining room. Vengan todos al comedor. Les he preparado mole poblano y toda una mesa llena de dulces típicos. I've prepared mole poblano and a table full of traditional candies. Vengan y pruébenlos. Come and give them a try. Muchas gracias, exclamaron todos juntos. Thank you, they all exclaimed. En mis siguientes vacaciones voy a ir a Puebla, exclamó Violeta. For my next vacation, I'm going to Puebla, exclaimed Violet. Podemos ir todos juntos a las nueve pueblos mágicos del estado, dijo Frida. We can all go together to the nine magic villages of the state, said Frida. Son hermosos y es obvio que Puebla sigue con el progreso. They are beautiful and it's obvious that Puebla continues to progress forward. Eso sería increíble. Gracias por venir y hacer esta la mejor fiesta del 5 de mayo, dijo Emiliano. That would be incredible. Thank you for coming and making this the best 5th of May party, said Emiliano. Esa noche, Frida y Emiliano, mientras se acurrucaban debajo de su manta favorita que dice Feliz 5 de mayo, se fueron a dormir contentos de poder compartir con sus amigos un poco sobre la verdadera historia del 5 de mayo. That night, Frida and Emiliano snuggled onto their favorite Happy the 5th of May blanket and went to sleep content to have shared a little bit about the true story of the 5th of May with their friends. Gracias por escuchar la historia y esperamos que hayáis aprendido algunas palabras en español. Thank you for listening and I hope you learned some Spanish words today. Adiós. Goodbye.